¡Artais! Sí, eso sí. Eso sí que es un pesado. Pero este tiene un chico que va a flipar. En un mundo de los mayores resulta que hay un programa que llaman Jarán Hermano. Es como... A ver... Un montón de mayores metense en una casa llena de cámaras. Sí. Pero eso... 24-7. ¿Por qué afán? A ver... Hay gente que... el sueño de su vida es entrar en esa casa. ¡Que sí, que sí! Hay un presentador que te expulsa. Que te diga... Estás expulsado. Es como cuando tú tengas 18 brejes. ¡Ay, ay, ay! Crece lento, ¿vale? Y me vengas. Bro... Bro no. Chorro. Pureta incluso. Viejo. Pero bro no. Y me digas... Teño un soño. Y es... Presentar lugar. Podía ser aceptable. Quero ser... Jaranseiro. Quero ser... Presidente de Asunta. Vale. Pero que me digas co teu soño. Entras na casa del gran hermano. Claro. Bueno. Subo a decir... Te desheredo. Directamente. Cosas de mayores. Cosas de depuretas. Estamos mal de cabeza. Sí. Vamos a ese biberón. Ese biberón. Pica aquí. Pica. Ahí está. Vámonos. Vámonos.